hoy cocinamos brazo de fresas con nata los ingredientes que vamos a utilizar son bizcocho para brazo de gitano almíbar fresas nata todos los ingredientes completos al final del vídeo primero vamos a hacer el bizcocho como dice la receta que podéis ver en este canal lo horneamos y una vez horneado lo dejamos enfriar enrollado en su mismo papel mientras podemos hacer el almíbar poniendo a hervir todos los ingredientes durante un minuto y vamos a mojar el bizcocho con ese almíbar montamos la nata y cuando empiece a espesar le añadimos el queso mascarpone y el azúcar glas y seguimos montando hasta que esté bien bien dura y bien compacta rellenamos todo el bizcocho por arriba con la mitad de la nata o un poquito más de la mitad la otra la reservamos lo cubrimos por encima con unas poquitas fresas troceadas y lo vamos a ir enrollando ayudándonos del mismo papel que tiene lo enrollamos con cuidado que quede bien apretado y lo dejamos enrollado en el papel y lo metemos en el frigorífico a reposar durante dos o tres horas lo sacamos le cortamos los extremos para que quede más bonito y lo colocamos en la bandeja donde vayamos a servirlo lo cubrimos por arriba con la nata que hemos reservado y lo decoramos con fresa lo dejamos enfriar unos minutos en el frigorífico y ya está listo para disfrutar de él está delicioso si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta un saludo un saludo un saludo un saludo